Como el ave que vuela lejos y casi sumido en las ramas Aunque ellos no tienen templo pero alaban al señor Como el ave que vuela lejos y casi sumido en las ramas Aunque ellos no tienen templo pero alaban al señor Con mi alma te alabaré, con mi alma te alabaré Con mi alma te alabaré, oh grandísimo señor Con mi alma te alabaré, con mi alma te alabaré Con mi alma te alabaré, oh grandísimo señor Así debe ser el hombre, trabajando en la montaña Debe estar alegre y le debe de alabar Así debe ser el hombre, trabajando en la montaña Debe estar alegre y le debe de alabar Con mi alma te alabaré, con mi alma te alabaré Con mi alma te alabaré, oh grandísimo señor 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 Oye, todo lo que respire, alabaré a Jehová En los cielos y en la tierra, todo ser viviente Mi alma te alabaré, oh grandísimo señor Y con mi alma te alabaré, oh grandísimo señor Con mi alma te alabaré, con mi alma te alabaré, oh grandísimo Señor Enzonaré Y cantaré salmos al creador, porque hey vive Con mi alma, con mi corazón Y cantaré salmos al creador, porque hey vive